Cuando solo estuve con culpa de mis problemas A mí me dejaste caída del cielo haciendo un lado Mis tristezas pensando que era normal Fue una gracia que iba a sentir mi victoria Pero con todo el aire me encuentro Que todo el mundo se ha ido a la vida Pensando en que me lo pasó ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!